Bueno, voy a ver cómo me queda. Estoy intentando hacer un resumen de lo que son las funciones exponenciales en cuanto al dominio y al rango, que se dan en álgebra 2 en Texas, en Estados Unidos. Y el resumen es, las funciones exponenciales tienen esta forma. Con lo cual, el dominio es todos los números reales. Y el rango de una función exponencial, que sea una constante elevada a x, tiene esa forma. Y siempre va a cortar en el 1. Dicho eso, podríamos decir, vale, y ya. Pero es que hay una cosa bastante importante. Es, haga lo que yo haga con el exponente, sea multiplicarlo por un número, sumarle o restarle un número, lo que yo quiera. Va a ir moviéndose la línea y va a ir aumentando, disminuyendo esa curva. O sea, incliándose más o menos. Pero siempre, 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 su rango va a ser desde cero, que es la asíntota esta que es el eje x, hasta el infinito. Pero, ahora hay dos cosas, dos cositas que vamos a ver. Una, si en lugar de ser así, lo que yo hago es ponerle un signo negativo a la base del exponente, que el exponente, que el exponente puede ser cualquier forma, porque ser k, estos son constantes, pueden ser distintas k' a k' segunda. Lo único que hacemos es pegarle un giro simétrico respecto al eje x. Así que, si esta es esta, cualquiera de estas dos, esta es esa. Con lo cual, el dominio siempre va a ser el mismo, pero en este tipo que tiene este signo menos, su rango es justo el contrario. Sería desde menos infinito hasta cero. Y ahora vamos a ver un último cambio que pueden tener las funciones exponenciales en cuanto a su rango. Si yo, en esa función exponencial, que hemos dicho que podemos hacer lo que queramos aquí, porque va a tener esa forma, le añado o le quito una constante, lo único que voy a hacer es mover esa asíntota hacia arriba o hacia abajo según tenga el signo. Así que, por ejemplo, si tengo eso, esa curva, y el k' le llamo, por ejemplo, 3, pues será y igual a kx más 3. Y entonces, esa asíntota será 1, 2 y 3. Pasará a ser aquí, y moveremos la función para acá. Esto cortará en el 4, donde antes cortaba en el 1, y su dominio, entonces, va a subir 3. Así que, perdón, su rango. Entonces, el rango va a ser desde, ya no desde cero, sino desde 3 hasta el infinito. Y me da igual el resto. Cualquier número que yo le sume aquí, va a hacer eso. Y si en lugar de ponerle k' a 3, le pongo k' a menos 2, pues entonces va a bajar la asíntota hasta aquí. Y el rango, en ese caso, vamos a tener una y igual a kx menos 2, y el rango va a ser desde menos 2 hasta el infinito. Y ahora vamos a combinar estas dos cosas que hemos visto. Hemos visto que lo que me cambia es un signo negativo aquí y una constante, más o menos, aquí. Así que, si hacemos ambas cosas a la vez, es lo siguiente. Para hacer el signo menos, lo que hacemos en lugar de aquí es cambiarlo hacia abajo. Y al darle ese valor, pues movemos la asíntota. Con lo cual, si y, kx, hemos dicho que era desde 0 hasta el infinito, y igual a menos kx es desde el 0 hasta el menos infinito, pues cogiendo ese valor, que es este, ya le puedo yo mover lo que yo quiera. Por ejemplo, k' en este caso va a ser 3. Pues entonces vamos a tener y igual a menos kx más 3. Así que vamos a subir la asíntota 3. 1, 2 y 3. Y ahora esa va a ser la asíntota y la curva va a ser así. Con lo cual, esto va a ser y igual a menos kx menos 3. Y, por lo tanto, si este rango era de 0 a infinito y este rango era de menos infinito a 0, al ponerle el menos 3 lo hemos bajado. Entonces va a ser de menos infinito hasta menos 3. Y lo mismo si la constante es positiva. Por ejemplo, si yo le digo que va a ser el valor, pues 8. 8 va a ser esa asíntota. Entonces esta va a ser y igual a menos kx más 8. Y el rango va a ser desde el menos infinito hasta el más 8. Y ya me da igual lo que me den. La forma que me den. Ejemplo, y igual a 743 elevado a 2344x menos 343. Pues esto es igual que si pusiera y igual a 2x. Va a tener otra forma distinta, pero su rango va a ser desde el 0 hasta el infinito. Si en S pongo lo mismo, pero con signo menos aquí, entonces va a ser el rango desde el menos infinito hasta 0. En el momento que yo añada aquí un número, por ejemplo, más 2, pues entonces si yo añado aquí más 2, aquí será el rango desde 2 hasta el infinito. Esto influye en que me cambia el rango desde 2 hasta el infinito. Si le pongo menos 7, pues eso influye en que me va a cambiar el rango y me va a cambiar hasta menos 7 hasta el infinito. Y luego ya pues eso es todo. Bueno, sí, el menos este hemos dicho que entonces cambia desde el menos infinito. Si el menos 743 elevado a lo que sea, x más lo que sea, si le hago lo mismo, más 2, pues ¿qué sería? Si le añado más 2, lo que me hará será, este que sería de menos infinito a 0, pues ahora será de menos infinito hasta 2. Y si le pongo menos 7, pues será de menos infinito hasta menos 7. Pero cualquier exponencial rara que hagamos, me va a dar esa solución. Gracias por haber venido. Hasta luego.